No nos engañemos, Bankia junto con Banco Sabadell son los títulos claramente bajistas, pues son subyacentes en caída libre relativa. Simplemente están rebotando, fruto de la solventa extrema, dentro de lo que llamamos fase de reacción. O lo que es lo mismo, que nada cae por los hilos de los siglos sin su correspondiente rebote contra tendencia. Dicho esto, en el más corto plazo tenemos un potencial doble suelo, figura de vuelta de implicaciones alcistas que puede terminar llevando el precio hacia la zona de los 1,80-1,82€ dentro de lo que sería una simple fase de rebote. Pero por el momento, poco más. Este potencial movimiento vendría a ajustar el tramo correctivo que llevó el título desde los 2,20€ hasta los 1,54€ en poco más de un mes.